Con cinco votos a favor del Partido Unidad Social Cristiana y cuatro negativos de la oposición, se aprobó que la Administración Municipal firme un convenio con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón para el uso de las instalaciones del polideportivo. Esta disposición no fue vista nada bien por los regidores de oposición del Consejo Municipal, quienes criticaron que no solo se trata de un convenio de uso, sino que el Comité de Deportes tendrá que cancelar por ello. Todos coincidimos que para el uso de las oficinas e instalaciones del polideportivo hay que establecer un orden y el Comité Cantonal debe asumir esos gastos por uso de servicios públicos en las distintas oficinas que utiliza y colaborar con el mantenimiento tanto del inmueble como de los implementos que se requieran en apoyo a los atletas y a la recreación. Pero no vamos a coincidir que para el uso de las instalaciones deportivas por parte de los atletas y otros proyectos recreativos dirigidos a la población del Cantón, el Comité Cantonal, siendo un apéndice de este municipio, deba cancelar una tarifa o alquiler a las municipalidades, quitándole los recursos al deporte y a la recreación de este Cantón. ¿Cómo el Comité Cantonal se va a animar a firmar un convenio en el que no sabe cuánto le van a cobrar? No creo que sea por desconocimiento ni por falta de capacidad del Comité Cantonal. No, eso no creo que sea. ¿Cómo yo voy a firmar un convenio en el que no sé cuánto me van a cobrar? Lo hablo desde la perspectiva, siendo miembro o siendo parte del Comité Cantonal, ¿cómo yo voy a firmar algo que no sé cuánto me van a cobrar? Eso por supuesto que me parece, que hay sospechoso, diría yo. Eso es algo que para mí es un convenio que yo creo que nadie lo firmaría. Como firmar un alquiler de una casa, sigo con el mismo ejemplo, y que no sé cuánto me cobran por el alquiler, pero hoy firmo. Mañana me dicen cuánto pago por mes. Eso es súper preocupante. Y el Comité Cantonal no escapa de eso, y los jóvenes, y los atletas, y el Comité Cantonal que debía rendir un informe de los Juegos Nacionales del año anterior acá, que nos quedó viendo y que no vino, se presta para este convenio. Sobre el tema, el presidente municipal, Jams Cruz, dijo que la auditoría solicitó que se firme este convenio. Le recuerdo que no es algo que nosotros estamos haciendo la administración o el Consejo porque quiere. La auditoría también hizo un llamado a que se hiciera ese convenio. Es porque están viendo la necesidad de salvaguardar el polideportivo, con algunas necesidades que el polideportivo necesita para mejorar las instalaciones, para que los atletas tengan mejores instalaciones. Por ejemplo, poder ponerle un ring, ponerle un ring a ese polideportivo para que los boxeadores tengan donde boxear y no tengan que boxear en el piso para que cuando lo suban en el ring, allá en Juegos Nacionales, no les den hasta por debajo de la lengua. Ahora el Comité de Deportes firmará el convenio para el uso de las instalaciones del polideportivo. ¡Gracias!